Colocaremos el símbolo. Para ello, el truco es comernos al número más grande. Aquí hay un negativo y aquí hay un positivo. Y se sabe que siempre los positivos son más grandes que cualquier número negativo. Así que como este es más grande, lo comemos a él así. Así que este sería el símbolo. Y se lee, menos 1, menor que 8.